El pandero que toco tiene en el aro El pandero que toco tiene cordeles, uno tiene en el medio con cascabeles El pandero que toco tiene cordeles, uno tiene en el medio con cascabeles Ahora sí que toco de buena gana, porque son de mi gusto los que lo bailan Ahora sí que toco de buena gana, porque son de mi gusto los que lo bailan Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, reina en tu casa Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, reina en tu casa Son aquellas estrellitas que están en el cielo azul Te tengo yo de querer Te tengo yo de querer aunque no me quieras tú Cuando las queñas ven gritos y el sol deje de correr Que el agua del mar se acabe Que el agua del mar se acabe te dejaré de querer Si será grande la mar, que en ella caben navíos Que en el pecho de mi amante Que en el pecho de mi amante caben los secretos míos Cuando quise no quisiste y ahora que quieres no quiero Votarás del amor triste Votarás del amor triste como yo voté primero Aunque te voles paloma y te tires a la mar Te metas entre la arena Te metas entre la arena, mis ojos te han de buscar ¿Y quién no ha bailado en una verbena? Pero nosotros lo hemos hecho desde los estudios Eldana en Dueñas Muy buenas Mayra Hola, buenas tardes Y bienvenidos Ringo Rango Bueno, para empezar me tenéis que explicar una cosa Porque mucha gente piensa que sois un grupo de Zamora Sí, mucha gente lo dice y de hecho es que lo somos Queríamos aprovechar las cámaras de Televisión Castileón Para daros las gracias por contar con nosotros Y ahora ya os contamos un poquito Sí, el grupo realmente radica en Zamora Pero cada uno es Zamora el centro Y estamos todos como un poquito alrededor Salamanca, Cáceres, la parte alta de Zamora, Valladolid Y en Zamora es donde radica el grupo Y desde donde lanzamos toda nuestra propuesta Bueno, vamos a presentar a todos los miembros de este grupo Con el que hemos disfrutado aquí en Castileón Televisión Pues os presento a mis compañeros Tenemos a Elisa, a Fernando, Lucía, a Amelia, Ruth, a María y a Agustín Y yo, Mayra Mayra, dime algo positivo de uno de ellos ¿Qué destacarías? No puedo decir nada positivo solo de uno Bueno, yo te dejo, yo te dejo El compañerismo, el buen hacer, las voces Y eso es Ringo Rango Bueno, has dicho que cada uno Sois prácticamente de un padre o una madre ¿Cómo lo hacéis para juntaros y ensayar? Difícil, pero lo hacemos Siempre nos juntamos en Zamora Tenemos un local de ensayo Y con muchas ganas Y echando muchas horas Nos juntamos allí todos Para cantar Para ensayar Porque al final el folklore Lo que nos gusta de él Es que es divertido Que nos divierte Que nos lo pasamos bien Y eso es lo que nos une Y vamos a este inicio Me da igual quien conteste Ese momento en el que alguien dice Vamos a construir un grupo llamado Ringo Rango ¿Dónde, en qué sitio, en qué momento y en qué lugar Y quién fue la persona que inició todo esto? Pues más o menos lo tenemos fechado de 2011 Pero yo te diría que un poquito antes Ya nos íbamos conociendo todos En un sitio, en una fiesta Alguien cantaba con alguien En otra, alguien bailaba con alguien Y a partir de ahí vimos que teníamos un nexo común Y un proyecto que podía ser viable Y que es lo que empezamos a trabajar Y vimos que podía tirar para adelante Le pusimos nombre y aquí estamos Y la gente disfrutando los conciertos Que es lo que queremos Porque consideramos que los conciertos son para bailar Para cantar No puedes estar viendo un concierto solo así No, porque nosotros hacemos folclore Que era para bailar, para cantar y para compartir Por cierto, Maira No te hemos visto en ese programa Con charros y gitanos Pero te echamos de menos Bueno, pues nada Os venís a una actuación y me veis Nosotros seguimos conociendo A Ringo Rango un poquito más Dentro de estos estudios El Dana aquí, en Dueñas Música ¡Suscríbete al canal! 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 No te pongas desmayada Que dirán las otras rosas Rosa blanca no va al nada Dama hermosa yo me voy contigo Adiós ramito de flores Adiós ramito de olivo Dama hermosa del mandil florido La despedida a la una La despedida a las dos Y a las tres la despedida Y a las cuatro se acabó Dama hermosa yo me voy contigo Adiós ramito de flores Adiós ramito de olivo Dama hermosa del mandil florido Corridos maragatos Que es lo que acabamos de escuchar De este grupo llamado Ringo Rango Y seguro que muchos de ustedes De los espectadores Nos acabamos de trasladar A algún sitio de esta comarca Muy buenas Hola, ¿qué tal? Sí, a nosotros nos gusta mucho El repertorio musical de León Y Maragatería es una comarca esencial En nuestra comunidad Y bueno, pues tomamos Tomamos piezas musicales Que nos gustan Y con las que disfrutamos un montón Sois un grupo Que le dais mucha importancia Al patrimonio musical Al patrimonio musical Y al patrimonio inmaterial En general Para nosotros es vital Conocerlo y conservarlo Y divulgarlo Porque bueno Es como un elemento Cohesionador De la sociedad Da muchísima información De la comunidad En la que vivimos Y es una forma De salvaguardar Aquello Que perteneció A nuestros antepasados Que sigue Perteneciéndonos Y que de alguna manera Queremos trasladar Al resto de generaciones Por lo tanto Hay que conocerlo Porque además Es un patrimonio En riesgo De extinción Toda la razón Y una canción Que viene recogida En vuestro disco De folclore Histérico Y decirme un poquito Este nombre ¿De dónde lo habéis sacado? Pues lo hemos sacado Porque yo os veo muy divertidos Sí Bueno pues un poco Precisamente De ahí De la puesta en escena Y sobre todo De la forma de interpretar Son voces Muy agudas Y bueno Son tesituras Muy altas Sobre todo Las canciones Que al final Son las que seleccionamos Y las que formaron Parte de este disco Y de ahí el nombre Es una cosa muy sencilla Que cualquiera Que nos vea En un concierto Pues lo entiende Perfectamente Y ahora Estamos en estudio Como ya lo hemos dicho ¿Qué importancia Le dais Al trabajo Dentro del estudio? Bueno pues La tiene Enormemente Pero para nosotros El trabajo Real Y el vital Es el previo Es el ensayo Es la recopilación Es la búsqueda Y sobre todo Mucho Mucho trabajo De Pues eso De ensayo De preparación Para después En el estudio Rematar la faena Y os sorprendió Cuando lo escuchasteis Sí Nos encantó Bueno Un grupo de jóvenes Que acabamos de ver Pero importante Sobre todo Para todos Las redes sociales Donde os pueden encontrar Para saber Donde estáis en los conciertos Y siempre digo Que lo mejor Para veros Por supuesto Con la música A todas partes Pero también En los conciertos Porque es donde dais Todo de vosotros Por supuesto Los conciertos Son el mejor lugar Siempre Para saber En qué conciertos Nos pueden ver En qué lugares Pues tenemos La página web Ringorrango Ahí tenemos Enlaces a todas Nuestras redes sociales Tenemos Instagram Tenemos Facebook Tenemos Youtube Estamos en streaming En Spotify En todos los servicios Así que por ahí Nos pueden encontrar Internet En todas las redes sociales Ringorrango Ringorrango Y ringorrango Eso es Bueno pues Yo me he quedado Con ganas De volver De volver a veros En otro programa más En unas semanas Si os parece Y volver a profundizar Un poquito más En este disco De folclore histérico Y un poquito A saber más de vosotros ¿Qué os parece? Fenomenal Nos vemos en unas semanas Bueno pues En unas semanas Estamos con ellos Con Ringo Rango